El proceso de adjudicación del Tercer Canal ha presentado múltiples problemas debido a la cantidad de intereses involucrados, entre ellos los de grandes grupos mediáticos como Prisa, Planeta y Cisneros. Aunque la exministra de Comunicaciones, María El Rosario Guerra de la Espriella, que estuvo a lo largo del proceso de apertura de pliegos, y el excomisionado Juan Andrés Carreño, aseguraron que se le dieron todas las garantías a los diferentes solicitantes de la concesión. Dos de los conglomerados de medios Prisa y Cisneros adujeron un marcado favoritismo hacia la Casa Planeta. Es importante resaltar, y es el tema del papel que han jugado Caracol y RCN en este proceso. Es preocupante cómo se ha querido poner un manto de duda, tanto por Caracol y RCN como por algunos de los participantes, concretamente por el grupo Prisa y el grupo Cisneros, de falta de objetividad y de transparencia en el proceso. Eso no es cierto. Este es uno de los procesos de mayor información a la opinión pública, de mayor claridad a la información pública. Ha habido acompañamiento de los órganos de control. Aunque el tercer canal debería haber sido adjudicado a finales del 2008, está la fecha en que aún no se ha podido llegar a un acuerdo, y tanto la Procuraduría como la Contraloría han detenido los dos últimos intentos de licitación al encontrar irregularidades. El grupo Planeta, que tiene acciones en el Canal 3 Televisión de Colombia, integrado por Antena 3 de España, Antena 3 Colombia, Casa Editorial El Tiempo Televisión, RT y Televisión y el diario El Heraldo de Barranquilla, busca quedarse también con este tercer canal, y para ello cuenta con su fuerte influencia en asesores muy cercanos a Palacio como José Obdulio Gaviria. Hay una maquinaria de abogados y de leguleyos dedicadas a entorpecer ese hecho que podrían tener éxito. De hecho, lo han tenido hasta ahora. Mientras tanto, la última audiencia para la evolución de riesgos de la adjudicación del tercer canal fue declarada inválida por la Procuraduría debido a que Juan Andrés Carreño estuvo al frente de ella y su periodo como comisionado ya había terminado. El cual actualizó, el precio base pasó de 69 mil millones a 103 mil millones de pesos. Este aumento es un aumento significativo que hace, digamos, que mejore la posición del Estado en este proceso, porque ahora vamos a tener una puja de 103 mil millones de pesos. De esta manera también, digamos, se revisó una observación permanente de RCN Caracol, de los canales privados, en el sentido de que consideraban que ese precio era un precio bajo, teniendo en cuenta, digamos, que las condiciones de la economía han cambiado. Desde octubre del 2008, cuando se realizó esa valoración, al día de hoy, pues las condiciones macroeconómicas tuvieron, digamos, una influencia muy importante que hicieron que cambiara el precio base de la licitación. Este precio base, digamos, es hoy un precio más competitivo y que permite la optimización de los recursos del Estado. Todo parece indicar que el gobierno saliente no alcanzará a adjudicar la licitación y la suerte del tercer canal se definirá para las próximas elecciones. Gracias.